Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Inicia el traslado del material electoral a diferentes zonas del país. La CIDH solicita a la Corte IDH amplíe medidas contra 15 opositores detenidos en Nicaragua. Nicaragua devuelve a Honduras las 100.000 dosis de vacunas Pfizer que le había prestado para iniciar a vacunar a embarazadas. Desde muy temprano, familias capitalinas llegaron este 1 de noviembre al cementerio periférico, unos a visitar a sus fallecidos y otros para comprar los arreglos florales para este 2 de noviembre. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.